Sientes que estás conmigo Pero ese fantasmo Nunca te dice Pero ahí estás Sientes que estás conmigo Pero ese fantasmo Nunca te dice nada Pero ahí estás Sientes que estás detrás Y que quiero más Y que no vas más Sientes que está detrás Y que pide más Y que no da más Crees que estás conmigo Y ese fantasmo Nunca te dice mucho Pero ahí estás Pero ahí estás Sientes que está detrás Y que quiero más Y que no da más Y que no da más Y que no da más Sientes que está detrás Y que no da más Sientes que está detrás Y que no da más 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 Gracias por ver el video.